Yo sé que estás junto a mí, solo tú, siempre tú, pero me invade el corazón Es lleno tremendo de oír tu adiós, tu triste adiós Siento tu voz siempre aquí, solo tú, siempre tú Y no me canso de rogar para que la lluvia no apague en ti, tu amor por mí No pienses siquiera que el cielo es gris Que a mí le he llorado sobre el clavel Que el viento te pueda llevar de mí Que puedas retornar y no querer Siempre hay un retazo de luna azul Lloviendo mañana sus renugas mil Por eso me asusta que puedas tú Después de tanto amor Vivir sin mí Siempre hay un retazo de luna azul Lloviendo mañana sus renugas mil Lloviendo mañana sus renugas mil Por eso me asusta que puedas tú Después de tanto amor Vivir sin mí 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 Gracias.